Mi nombre es Gerardo Juan Camargo Mejorada, soy el responsable de USAFI en la Escuela Normal Número 1 de Nezahualcóyotl. Serendipiti. A continuación, les voy a hablar brevemente de un libro que me impactó desde hace más de 30 años. Su nombre, El Príncipe de Nicola Maquiavelli, mejor conocido como Nicolás Maquiavelli. Esta obra, cumbre del Renacimiento, porque sintetiza todo el conocimiento relacionado a la ciencia política. Por eso Nicolás Maquiavelli es considerado el padre de la ciencia política. Es un libro escrito para Lorenzo de Médicis, que era uno de los mecenas más importantes en la época. Nicolás Maquiavelli le hace llegar el libro a Lorenzo de Médicis. Sin embargo, no lo lee, lo tira. Maquiavelli muere y post-mortem va a ser publicado. Es un libro que comprende 26 capítulos, algunos ligeramente cortos de renglones y otros hasta de dos cuartillas. Empieza a hablar de los diferentes tipos de principados. El principado eclesiástico, los principados mixtos. ¿Cómo se llega a ser príncipe? Por medio de la voluntad del pueblo, por matar a la familia que estuvo ahí, por medio de mercenarios, etc. Pero hay un capítulo en especial que me llama la atención, el capítulo 17. Si es preferible ser amado o temido. Y él concluye que hay que ser temido. Nos dice que para ser príncipe hay que tener tres cosas fundamentales. La fuerza del león, la astucia del zorro y la inteligencia del hombre. Debe tener conocimiento el príncipe de las leyes, porque las tiene que aplicar cuando sea necesario. En ese sentido, el capítulo 26 y último hace alusión a que hay que liberar a Italia de los bárbaros. En el plano estrictamente formal, le recomiendo ampliamente leer el príncipe. ¡Serendipiti!